Estamos muy emocionados todos, estamos viviendo ahora sí que el momento con mucha pasión por el grupo. Todos tienen en la mente lo que significa esto para nosotros, el primer torneo de nuestro país internacional, lo que significa para el futuro de Europa. Lo veo próspero, los últimos cinco años en un grupo de gatos habían 120 jugadores, y ahora contamos con 2.000, ¿no? Bueno, antes eran equipos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, y ahora tenemos equipos de Celaya, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca. Entonces se ha ido así que expandiendo, y esto es poner otra semillita para que siga expandiéndose. Te puedo decir que en 2016 no veo un equipo mexicano en las olimpiadas, yo creo que tienen que venir otra generación todavía, y nosotros los que estamos aquí, regresarle al rugby todo lo que nos ha dado, apoyando, enseñando, para que crezca esto y llegue a ser algo muy bueno. Rugby es muy, ahora sí que, un deporte muy noble, en el sentido de que, sobre todo la modalidad de 7 es, es mucho de físico, entonces, cuestiones físicas pues puede estar igual que cualquier otro equipo a nivel mundial. Sí estamos un poco atrasados en cuestiones técnicas, pero eso es cosa de agarrar, así que, generaciones más abajo, y empezarles a enseñar muchas técnicas, ideas, principios y valores como que está yendo. Representa poner una semilla para que crezca el rugby en México, para que se dé a conocer, y después se va a dar seguimiento. Este es un proyecto que está en centroamericanos y hasta panamericanos. A nivel centroamericano, hay islas muy fuertes, muy rápidas, que son Jamaica, Tepulcí, Triana y Tobago, y Guyana, que son islas que tienen muy buen rugby, así es, y hay corredores natos, son muy veloces, pero cada, ahora sí, país tiene su estilo de juego, y pues es la forma de bonito de los sitios. ¡Gracias!